¡Siri! ¡Llama al Saiyajin más cabrón de todos! Llamando a Vegeta ¿Quién es? ¿Qué quieres, insecto? ¿Quién marca? No pinches mames, Siri. Ese güey no es el Saiyajin más chingón, güey. ¿Estás hablando con el príncipe Saiyajin, el gran guerrero Vegeta? ¿Esto me la pagarás? Mi corazón tiene pura maldad. A ver, Siri, voy a ser más específico. Márcale al güey que vino de otro planeta en una cápsula y les reprotege a la Tierra de todo mal. Llamando a Superman Estás llamando a la fortaleza de la soledad. Por el momento no puedo atenderte, pequeño kriptoniano. Si Lex Luthor amenaza tu vida, marca uno. Si el peligro es menor, espera en la línea y Batman te atenderá. Pinche tecnología de mierda, güey. No mames. ¿Hola? ¿Sí? ¿Quién habla? ¿Qué pasó, mi pinche pelos de mi miembro? Hola, soy Goku. ¡Goku! Te quiero presentar un güey con el que podrás agarrarte a chingazos, güey. No te vas a arrep... Hola, soy Goku. Ya sé que eres Goku, chingada madre. Y al mismo tiempo tienes como la voz de Bruce Willis y de Jim Carrey y del pinche Hulk. Por cierto, ¿no hay otros actores de doblaje o qué? Ay, qué pinches mames. Damas y caballeros, como ya lo escucharon, ¡Gokú! Adorate con su majestad al escorpión morado. Hola, soy Goku. No, mames. Güey, o sea, no te hartas que cada rato tengas que decir, ¡Hola, soy Goku! ¡Hola, soy Goku! ¡Hola! Pero, ya... Pinches mames, güey. Es como si yo todo el tiempo al final de mis videos dijera, ¡Pues no, chas, no es la estufa! No se ve más, güey. Bueno, yo sí podría, pendejo, porque yo soy Dios. ¿De verdad? Yo también. ¿Eres Dios? Uy, ya te crees muy verdita, ¿qué, güey? Siempre quieres agarrarte a madraces con gente más fuerte que tú, güey, pero conozco solo a una persona que te puede dar en tu madre. Y nunca, nunca lo ganarías. Jeje, hablas muy gracioso. Casi no entiendo lo que dices. Me recuerdas en ciertos momentos a Babidi. Tienen un timbre de voz parecido. No mames, Babidi. Este pendejo tiene que ganar el testículo. Eres un tonto. ¿Cómo hago enojar a este güey? Es más fuerza que los polinesios. Y también habla de pura pendejada con sus diferentes tintes de cabello. Seguro hasta álbum de estampitas y lonchera tiene este pinche saladín. Recuerdo cuando el pinche Freezer le puse en su madre al crimen. ¿Y tú? Todo pinche mamón. Ahí con tus pinches lágrimas y tu pinche carita de ti. Si crees que me harás enojar, será muy difícil, escorpión. Hay pocas cosas que en verdad me enfurecen. Pinche Goku, ni groserías dices, güey. Creo que lo más cabrón que has dicho es... ¡Estúpido! ¿Qué mamá ves esa? Lo recuerdo, se lo dije a Freezer. ¡Estúpido! Mira pinche cacaroto, para que veas que yo también soy un dios y uno muy generoso, por cierto. Te voy a enseñar otra vez a decir groserías. Porque parece que ya se te olvidó mi última lección. Di, Krillin, tienes cabeza de escroto, guango. Krillin, tienes cabeza de... Órale, pinche cocoon, güey. Con huevos, güey. Como si tuvieras de frente aquí al pinche brócoli. Es Broly, escorpión. Ese pendejo, órale. Krillin, tienes cabeza de escroto, guango. No mames, tan huevo, güey. Saludos, Krillin. Donde quiera que estés, vivo o muerto. Oye, siempre he tenido una duda. Cuando estás en la cama, acá, haciendo el pinche delicioso. Y estás acá bien pinche calienturiento, güey. ¿No temes matar a mil de un sallaver... El maestro Roshi ya me había preguntado esto en varias ocasiones. No sé qué decir. La mayor parte del tiempo me la paso entrenando o peleando. ¿Sabes de alguien a quien pueda enfrentar? Ya te dije, ya te dije que yo conozco a alguien que te puede meter unos pinches chingazos. Me gustaría conocerlo. La mayoría de mis enemigos se convierten en mis mejores amigos. Yamcha, Tenshinhan, Vegeta, Majin Buu... Bueno, hasta con el bester gordillo tuve mis roces. No pinches mames. Después de agarrarte a madrazos, destruir planetas enteros, matar gente inocente y uno que otro de los que me dijiste hasta defraudar a un pinche país entero. ¿De un día a otro ya son tus amigos? No me vengas con chingaderas, pinche cacahuate. Siempre es bueno tener aliados. El día que venga un enemigo más fuerte, ¿quién te va a ayudar? Uy, sí, perdóneme, donamistades, tus pinches escritores de mierda que ya no tienen ingenio. Más los que se vuelven buenos. Fases que se saquen de los huevos para ganar dinero y hacer más películas y vender más, más... Digo, este... Tus pinches creativos sí que están de la verga, güey. ¿Qué fue eso de Dragon Ball, gente? Nadie quiere esa chingadera. Yo le tengo un buen aprecio a la serie. Sé que no es muy del agrado de los fans. Me hicieron chiquito otra vez. Y además hicieron que me transformara en Saiyajin 4 siendo niño. Danny Trunks era en el centro de atención. Vegeta nunca ganó una pelea, pero recibí una buena lana. Con eso pude pagar lo que le debía a Coppel. Y así Milk me dejó entrenar sin molestarme con el gasto y la pensión de los niños. ¡Era susima! Goku dice ser millonario gracias a ustedes, bola de pinches niños ratas pendejos. Y le pito si les gustó o no la serie. Y él sigue trabajando y ustedes no muertos de hambre de mierda. Eso dijo Goku, no lo digo yo. No es así, escorpión. Agradezco a los fans que ven la serie. Es muy padre que levanten las manos cuando se los pido o cuando copian los pasos de la fusión. No mames, la fusión no seas mamón, Cocoon. Hagamos la fusión tú y yo, güey. Y una vez aquí, cámara, cámara, en corto. Solo tenemos que estar en el mismo nivel de Ki. ¿Tú sabes qué es el Ki? Ah, pues claro, güey. ¿Quién crees que inventó esa mamada? Soy el maestro Ki. Nunca lo he hecho dentro de un auto. No creo que funcione. Claro que funciona, güey. Yo lo he hecho chingos de veces, güey. Cuando estoy en apuro. Que viene un criminal y se me quiere poner al pedo, pum. O que me quiere sacar la cartera, pum. Fusión, papalorda. Sí, con el güey que tenga a un lado no hay pedo, güey. De la chingada con el piche la pedo. Está bien, confiaré en ti, pero... ¿Quién va a manejar? Es de tu piche boca, gaga mierda. Este es escorpión al volante animado. Nada tiene sentido. ¡Fuuu! Escorpión, ¿sabes qué pasa si esto falla? ¿Te da la cruda? ¡No! Malestar estomacal, gripe, tos seca, gonorrea, COVID-19. La última vez que a Vegeta y a mí nos salió mal, nuestra fusión generó un ser deforme. Nada agradable visualmente para la audiencia. Fuimos torpes, tuvimos que esperar 30 minutos para regresar a la normalidad. ¿De verdad quiero estar media hora unido a este pendejito? Yo soy un dios, güey. No estoy para pendejadas de estas. ¿Sabes que puedo escucharte, verdad? ¡Órale, qué te pasa, cabrón! ¿Por qué escuchas lo que pienso? Estos son caricaturas, nada tiene sentido. ¡Fuuu! 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 Creo que no fue una buena idea. Me dijiste que tenías experiencia en esto. No digas, mamasa, que puso mal el pinche dedo fuiste tú. No sé quién tiene peor humor. Si tú, Vegeta o Milk cuando no quiero llevar a Gohan a estudiar. Sí, es cierto. No mames. Qué pedo, wey. Las mujeres en la serie también son bien vergueras, ¿no? Vegeta dice que la sangre de los Saiyajin solo atraya mujeres de carácter fuerte. Oye, pinche Goku. Acá entre nos... La pinche Bulma, qué pedo, wey. Está bien saborosa, wey. Como... La pinche fantasía sexual de... De cualquier morrito, ¿no? Si me presentas a un peleador poderoso, te prometo regalarte una fotografía de ella. Será toda tuya. Así la verás en el momento que tú quieras. Estúpido Kakaroto, ¿cómo te atreves a ofrecer esposas de otros? Si vuelves a hacer eso, te haré pedazos. Ya, Vegeta, vuelta para, wey. Tienes que aceptar que la Bulma es deseada por todo mundo. Ni modo. Así son las cosas. Aprende. Pinche Vegeta, me la pela, wey. Ya me voy, wey. Ya me voy. No sin antes cantar algo contigo, Goku. No soy muy bueno, pero... Listo, pues ya está. Un pinche honor definitivamente para ti haber estado en el alto del escorpión dorado, Goku. Gracias por invitarme, Dorado, pero no me puedo quedar con la duda. ¿Quién es ese gran peleador con el que tanto estuviste insistiendo en que podría tener una batalla épica? ¡Súbditos, pongan atención! Como ven, esta es mi pinche jeta normal. Les presento al Super Escorpión Dorado Fase 2. Y esta es la Fase 3 Ultimate. Es a la que se le apela el Super Escorpión Dorado. Esto suena bastante interesante. Un oponente nunca antes visto. Me gustan los retos. Pero Goku, sé que contigo no funcionará ni la Fase 4 Dios Supremo. Inclusive en la 5, nivel Legend. Cielos, eso es Infony. Para ti pinche Kakaroto, tengo preparado algo especial. Algo tan cabrón que hasta tu pinche cola de chango volverá a salir del puto susto. Veamos de qué estás hecho, Escorpión Dorado. Por fin, un digno oponente. Nuestra batalla será épica. Aquí comienza la Fase 6 Eternity. Esta historia continuará. ¡Aaah! 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 ¡Aaah!